Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos acá, con tanto color. Impresionante, bienvenida a la murga, comenzamos el carnaval. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a Tarde Extra. Hoy Agus Casanova no está, pero estamos para hacerles grata compañía. Cristian Vinic y Lorena Serini aquí a Ancicinco. ¿Es así? Así es, Lore. Bueno, le mandamos un beso grande a Agus. Y qué mejor manera, ¿no?, de homenajearla con tanto color, con baile, con la comparsa, las chicas y los chicos de San Fernando. Exactamente. Bueno, le vamos a dar paso a quien tiene que ser en esta jornada, que le damos la bienvenida al carnaval, ¿eh? Un pasito adelante, le vamos a despedir. Por favor, ¿quién se anima a bailar? ¿Cómo está su oración? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, somos Unión San Fernandina, la primera escuela de samba de toda la zona norte, con más de 400 integrantes, y que hoy vamos a desfilar en el gran Corzo Familiar de San Fernando, que es el mejor carnaval de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar a partir de las 7 de la tarde sobre la avenida Avellaneda, con las murgas tradicionales de San Fernando, con sorteos, con juegos, con una fiesta enorme. Con baile gratis para toda la familia, un corzo seguro, hermoso realmente, y con el gran cierre de Unión San Fernandina. No sé si voy a poder cumplir con lo que me piden detrás de cámara. Queremos a mi nicha acá, nuestro compañero conductor, un pasito. Yo le veo muchas condiciones, yo le veo muchas condiciones, ¿eh? Yo reconozco que la música un poco se va, pero no quiero hacer papelones, la verdad, tenemos... Te puedo decir que son bailarinas, de muchachos también, un pasito. Yo los veo, los disfruto. ¡Avamos! Uno y otro. No puedo bailar. Uno y otro. A ver. Lore, bien. Ya, si no se suma mi nicho. No puedo, bracito arriba. Bueno, bravo. Muy bien. Bueno, ustedes son unos genios, la verdad es que nos gusta mucho tenerlos acá. Y la gente se copa, ¿no? En la Murga, se bailan todos. Sí, claro, claro. Porque el corzo es seguro, porque es familiar, porque hay mucha tecnología, hay mil personas trabajando ahí en San Fernando. Y porque aparte está abierto a aquellas personas, hombres y mujeres que quieran sumarse. Arrancamos hace cuatro años y hoy, bueno, esta escuela de samba Unión San Fernandina ya tiene casi 400 integrantes. Vamos a presentar esta noche, mañana y pasado, la nueva temática, que se llama Nocte. Historias para no dormir. Ustedes están viendo una pequeña parte, muy linda, por cierto, de Unión San Fernandina, pero calculen que son casi 400 personas con carrozas, con trajes, con coreografías, una batería tocando en vivo, músicos tocando y cantando en vivo, como en Gualeguaychú, como en Río de Janeiro, pero en San Fernando. Bueno, no se lo pueden perder. En San Fernando están todos invitados a estas jornadas de carnaval para festejar para toda la familia. Gracias por venir. Gracias, gracias. Un lujo a las chicas. Gracias al equipo. Aplauso gigante para ellos que están aquí en tarde extra. Bueno, nosotros... Y vamos para el...